Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Estamos en el libro de números y vamos a leer hoy el capítulo 5 y el capítulo 6 correspondientemente a este vídeo. Agradeciendo siempre a la editorial Holman por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año, continuamente durante todo este proyecto y este proceso de el cumplimiento del desafío. Gracias a la editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC por sumarse a apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas desde Colombia y también otros tantos, cantidad de países en que se encuentra CLC. Gracias a la editorial Portavoz por apoyar también la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de Estudio Rairi, pero ellos teniendo tanta cantidad de materiales que son muy pero muy edificantes. Vamos a orar y comencemos con la lectura de esta oportunidad. Señor Dios, vamos a tu presencia porque sabemos que tu palabra nos edifica y tú eres nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar y crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 5 titulado en el versículo 1, Dice así, La ley sobre la restitución es el título del versículo 5 en adelante y dice así, Además, habló Jehová Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel, Leí sobre la restitución es el título del versículo 11 en adelante, Leí sobre los celos, versículo 11 en adelante. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amansillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, Si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amansillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amansillado, Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una hefa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y ahora vamos a seguir leyendo, pero fíjense cómo se llama el ritual de los celos, y era algo que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo leí, ¿Por qué? Porque era un ritual que manifestaba la verdad de lo que había hecho una mujer, si había sido infiel o no. Y fíjense de qué manera lo hace, y es extraordinario, porque no se ve en la Biblia algo semejante a esto, y era algo que Dios había estipulado y está aquí en el libro de Números. Dice ahora lo siguiente, hasta aquí el hombre decía, mi esposa me fue infiel, tengo la sensación de que me fue infiel, estoy celoso, pero no sé si es verdad o no, ella no dice nada, no hay evidencia. Bueno, el sacerdote dice, vengan acá, traigan a tu esposa, trae a tu esposa y vamos a hacer este ritual. Tremendo. Dice así, versículo 16. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjugará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amansillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. La mujer se tomaría el vaso de agua. Después el sacerdote tomará de la mano a la mujer de la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar y tomará al sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Esto es impresionante. Y versículo 28. Por ende, nos da cierta pauta de que lo que producía este ritual, si la mujer había sido infiel, que su vientre se hincharía y se caería a su muslo, es una manifestación sobrenatural, por supuesto, que traería infertilidad de por vida a esa mujer. La mujer no podría desde ese momento más tener hijos y esta era la consecuencia de haber hecho este ritual y que la haya encontrado culpable. Pero si no pasaba nada, no iba a tener ninguna consecuencia y la mujer iba a estar intacta. Iba a ser señal de que esa mujer no había cometido un acto de inmoralidad o había sido infiel. Y sería, como dice aquí, seguiría siendo fecunda, teniendo la bendición de Dios para seguir teniendo hijos. Pero es tremendo esto, porque si uno hace algo así hoy, más de uno diría es espiritista o está en alguna cosa rara. ¿De dónde sacar agua santa? No es agua bendita, es agua santa. O sea, esa agua era agua que estaba en el altar o era agua de los sacerdotes. Por eso era una agua apartada para el uso del sacerdocio. Agua santa, no bendita. Cuidado, no mezclar los términos. Y sigue diciendo entonces, y termina en este capítulo, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amansillare, o el marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Así termina el capítulo 5. Pero tremendo, único este capítulo en toda la Biblia con este ritual rarísimo. Ni siquiera vemos que se haya hecho en algún lugar con alguna persona, pero se menciona en la ley para que sepan que estaba esta opción. Tremendo. El voto de los nazareos es el capítulo 6. Importante y mencionado en varios lugares y en personajes de la Biblia. Dice así, versículo 1. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento, Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Y fíjense que, más allá de todo lo que vamos a leer ahora en la Biblia, nosotros en el canal tenemos, utilizando el comentario bíblico Matthew Henry, el tema del cristiano y las bebidas alcohólicas. Y también hablamos, sobre todo, de lo que era el pacto del nazareato más a fondo, utilizando el comentario bíblico Matthew Henry de Editorial Clie. Así que te dejo aquí el link de ese video, donde hablo a fondo sobre eso, utilizando ese material. Así que espero que te edifique como material complementario, un video complementario de este capítulo de números que estamos leyendo. Sigue en el versículo 6 diciendo lo siguiente. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Acuérdense que santo es consagrado, apartado para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominios al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces, el nazareo será, raerá, perdón, sí, raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuese raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran, según el voto que hiciese, así hará conforme a la ley del nazareato. Y vemos que hay muchas personas que tuvieron el voto del nazareo, pero no confundamos nazareo con como era Jesús nazareno. El nazareo era aquel que había hecho voto de nazareato. El nazareno les llamaban a Jesús porque venía, provenía en sus años digamos de niñez de la ciudad de Nazaret. En su niñez, en su adolescencia él había estado en Nazaret, por eso nazareno. Pero no confundamos eso, por favor. Dice la bendición sacerdotal, el título del versículo 22 muy conocido y utilizado como frase eslogan en cuadros tremendo. Y así era la bendición que Dios le había hablado a Moisés que dijeran. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y fíjense como hasta aquí es la lectura de este video y luego seguiremos en el próximo con el capítulo 7 y el capítulo el capítulo 7 entero porque es largo, perdón, vamos a leer en el próximo video del capítulo 7. Como les decía entonces, Dios estaba intentando enseñar al pueblo cómo vivir conforme a su voluntad y en comunión completa entre ellos en esa coinonía, en esa comunión que Dios quería para su pueblo y en el trato también con las inmundicias y con los pecados y con la restitución del perdón o la reconciliación de Dios a través de los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos. Allí Dios está tratando de ayudarnos a vivir en su voluntad por eso poné en el comentario Dios quiere que aprenda a vivir en su voluntad ponélo en el comentario porque de eso se trata leer la Biblia y ser discipulados por Dios a través de ella Dios quiere enseñarnos a vivir en su voluntad es el comentario que sella la lectura del día de hoy le damos gracias a la editorial Holman por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año estoy leyendo la Biblia de Letras Super Gigante Holman muy cómodo de tipografía 16 gracias también a la editorial CLC Centros de Literatura Cristiana libros que irradian luz y cambian vidas también muchas gracias a la editorial CLC por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año también le damos gracias a la editorial portavoz por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año mes a mes aquí con nosotros la Biblia de Estudio Rairi tremenda Biblia de Estudio gracias a todos ustedes por edificarse junto a este servidor y al esfuerzo que significa poder seguir adelante y también gracias a los que han apoyado la serie Leemos la Biblia en un año en el primer mes muchísimas gracias cada uno sabe y que en el secreto de Jehová Dios les bendiga y les prospere no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Katy si te gustó el video ponelo me gusta y dejanos un comentario hola yo soy Juanpi suscribite al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 chau